¿Cómo reconocer que nuestros hijos pueden estar enfrentando una situación de estrés? ¿Cómo ayudarlos a salir de estas situaciones? Es el tema que conversamos hoy día en nuestro programa junto a Jorge Escudero, psicólogo infanto-juvenil. Muchas gracias, Jorge, por estar en el programa. Gracias, Claudio, por invitarme. Jorge, fíjate que, bueno, distintos episodios, distintos momentos, desastres naturales, problemas sociales en el país, son situaciones que claramente los adultos ya manejan con alguna dificultad. Dificultades para concentrarte, para trabajar, para dormir, para todas las actividades que uno hace diariamente. Pero pensando en los niños, ¿cómo estas situaciones afectan el rendimiento de los niños, la comunicación de los niños, el sustrato emocional de los niños? Un tema que queremos conversar hoy día contigo. Sí, es un tema súper interesante. A mí me gusta mucho hablar de esto porque siento que es el momento de darle una voz a los niños y a las niñas. Precisamente porque en muchas ocasiones se piensa que los niños no tienen grandes preocupaciones. Hay creencias que dicen, pero si son niños y no se dan cuenta. Y la realidad es que sí se dan cuenta de muchas de las cosas que están pasando en su entorno. Entonces, en ese sentido, ellos van a ir mostrando ciertas señales de situaciones que los hacen sentir muy estresados o angustiados. Por ejemplo, en sus pensamientos, ¿qué pasa por su cabecita cuando los niños están muy estresados? Tienen muchas preocupaciones y en muchas ocasiones no logran dar respuesta a esas preocupaciones. Ellos también tienen dudas. Los adultos podemos decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estará pasando acá? ¿Por qué esta persona ya no está? Pero en muchas ocasiones los niños se quedan con esas dudas y a veces las plantean y puede ser que los adultos no nos demos cuenta o no sepamos cómo responder. Pero en otras ocasiones esas preocupaciones quedan en su cabecita. En otras ocasiones, en su corazón y sus emociones como la tristeza, la pena, en muchas ocasiones la rabia, no salen. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que en muchas ocasiones yo se los digo a los niños, no mantengas tus dolores en secreto. Es decir, ese dolor tiene que salir. Tus dudas y tus preocupaciones o esas emociones que te hacen sentir incómodo tienen que salir. Pensamientos, emociones y también qué pasa en sus conductas. Cuando vemos a los niños que están súper irritables, hacen muchas pataletas, no logran dormir bien, no quieren comer, están súper negativos o se exponen a riesgos, entonces esa conducta nos está diciendo aquí hay una situación que lo está haciendo cambiar. Es probable que esté estresado y que hay algo para lo que no está dando abasto en este momento. Correcto. Ahora hay un tema de, claro, cómo se expresa esto en el día de hoy. No sé, tú te hablabas de pataletas, de rabieras, bajo rendimiento escolar, por ejemplo, también. Dificultades del sueño, pesadillas, hay varias cosas que se pueden... Cambios de conducta en los niños, no sé, que estén más irritables o al revés, que estén más para adentro. No sé, también podría dar señales de que algo está pasando en ellos. Ahora, el tema es cómo nosotros enfrentamos este problema. Entendemos que nuestro hijo está viviendo un problema, que se está haciendo parte de un problema, que es nacional. Entonces tú, ¿cómo intervenimos? Sí, es importante tener en cuenta entonces que algo hay que hacer con eso. Claro. En el fondo, en la casa podemos hacer algo y veremos ahora algunas técnicas. Cuando estas técnicas que estamos empleando no dan abasto y vemos que el problema se sigue manteniendo, es necesario consultar con un profesional, con el pediatra, con el médico, con el psicólogo, la psicóloga, con los profesionales del colegio que le puedan dar ayuda. Además, va a ser importante intervenir. Y no va a ser raro que estas sustancias tóxicas que se liberan en nuestro organismo cuando estamos estresados también afecten a este cerebro que está como una esponja que absorbe muchas habilidades. Entonces hay que cuidar este cerebro y en general el organismo completo. ¿Qué técnicas podemos ocupar? Desde los pensamientos, por ejemplo, ya que tenemos estas tres áreas, pensamientos, emociones y conductas, desde los pensamientos saber cuáles son las preocupaciones que los niños están presentando. Si es que los niños pueden hablar, es tan sencillo como decir, ¿qué te preocupa? ¿qué pasa por tu mente en este momento? ¿qué pasa por tu cabecita en este momento? para que ellos vayan hablando. En otras ocasiones cuando no pueden hablar, vamos observando y vamos, entre comillas, sacando el rollo a todo lo que pasa en los juegos, para saber si en los juegos ellos expresan preocupaciones. Donde hay juegos, donde hay mucha violencia, donde hay mucha muerte, donde es todo o nada, o es blanco o es negro, sus dibujos, por ejemplo. El dibujo, ¿no es cierto? Los dibujos son la forma de expresión, entonces aquellos dibujos que tengan muchos colores oscuros, muchos colores rojos que simbolizarían sangre, es entonces el momento de meternos en el juego y a partir de eso comenzar a ir preguntando o bien pintando y haciendo que este panorama vaya cambiando. Desde las preocupaciones, desde las emociones, algo que puede ser tan sencillo, pero a veces se nos olvida y que tiene que ver con decir, yo te entiendo, parece que lo que te está pasando se llama rabia o se llama pena, por ejemplo. A nosotros los adultos nos gusta mucho cuando un amigo o nuestra pareja, nuestros amigos nos dicen, hoy tienes una cara de pena, parece que algo te pasó. Solo que te diga eso, parece ser que ya te dan ganas de contar todos tus problemas porque alguien te entendió y nos ponemos a llorar. Entonces con los niños también ese es el enganche para poder conversar mucho más acerca de lo que pasa por su corazón. Y con las conductas también, saber que los niños con sus conductas, que pueden ser mucho más disruptivas en muchas ocasiones, no es que quieran molestar. Lo que están queriendo decir es que estoy necesitando ayuda. Y en ese sentido, practicar ejercicio físico, tener contacto con la naturaleza, jugar con sus mascotas, compartir con otros niños, realizar actividades artísticas donde ellos puedan cantar. Recordemos que cuando una persona está cantando, un niño está cantando, también está sacando muchas más emociones, incluida la letra de la canción. Entonces hay una expresión emocional que es importante. Desde la interpretación que hace eso también da señales. Da señales. Entonces el arte también va permitiendo que este canal de comunicación que estaba cerrado se vaya ampliando. Y bueno, Jorge, lo que tú señalas, porque no nos quedemos, y eso es muy importante, no nos quedemos solamente en hablar. Claramente es importante hablar acerca de otro hijo, preguntarle en qué están, hablar con ellos. Pero yo creo que todo esto que tú has dicho hoy día, el tema del juego, el tema del pintar, del dibujar, el tema de observarlos, claramente nos da muchísimos antecedentes muy valiosos para poder intervenir después. Sí, eso es importante. Y hay variables que son intrínsecas a todos los seres humanos, por ejemplo. Hay periodos donde el estrés es la puerta de acceso al desarrollo de la espiritualidad de nuestros niños. Y la espiritualidad no tiene que ver con que usted vaya o no vaya a la iglesia. La espiritualidad tiene que ver con que los niños logren ponerse en contacto con la naturaleza, por ejemplo, si es que van al parque o al bosque. Los que, aquellas familias donde a lo mejor los niños meditan, por ejemplo, con sus papás, pueden hacerlo. De repente uno entiende que la meditación es algo como súper inalcanzable, pero es fácil encontrar meditaciones para niños donde a partir de juegos vamos relajando un poco la respiración, vamos poniendo más atención a las señales que nuestro cuerpo nos entrega cuando estamos tensos, por ejemplo. Nos dan ganas de ir al baño, hay niños que a veces se hacen pipí, se hacen caquita, cuando antes sí lograban controlar esas funciones. Entonces la meditación puede ser de gran ayuda en estos casos. El que sociabilicen, el que puedan jugar con otros niños, llevarlos a una plaza, a un parque, que puedan interactuar con otros niños, también me imagino que también ayudan, ¿no? Exactamente, la interacción social con un grupo de pares que sean prosociales, es decir, que nosotros sepamos de que las interacciones que se van a dar entre los niños también sean lúdicas, que sean de ayuda mutua, donde los niños también sepan ¡Ay, parece que lo que me pasa a mí también le estaba pasando a la vecina! Entonces, yo también la puedo ayudar o nos podemos ayudar. Y la ayuda también en muchas ocasiones a los animales o al contacto con la naturaleza que va a permitir conocer, ¡Ah, yo necesito ayuda! Y también hay otros seres vivos que pueden necesitar de mi ayuda y yo puedo hacer algo. Claro, yo la puedo dar. Le devolvemos el control a los niños para que sepan de que esta rutina, que con el estrés se ha visto desarmada, como cuando estamos armando un puzzle y se nos desarma el puzzle, de a poquito lo vamos a ir ordenando. ¿Nos faltarán piezas? Probablemente sí. Pero al menos estamos haciendo el intento y tenemos el control de que este juego lo vamos retomando como era hace un momento atrás. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy día con nosotros, por tus grandes consejos, grandes aportes a un tema que claramente y del que nos tenemos que hacer cargo los adultos. Página web y datos, por favor. Redes sociales. Redes sociales, sí. Nos remitimos a las redes sociales, psicólogos en casa en Instagram, Facebook o YouTube. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden contactarse conmigo y ahí nos ponemos en contacto para saber de qué forma disminuimos el estrés en los niños de la casa también. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Y nosotros seguimos con más, Doctor en Casa, basando en nuestro programa y le quiero contar algo muy importante. Ahora puedes encontrar los mejores productos para tu salud. Claro que sí. ¿Sabes dónde puedes encontrar esto? Puedes encontrarlo en www.clini.com Clini es un portal online de venta de productos exclusivos de salud y al alcance de todos. Clini, salud a tu alcance. Pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!